¡Hey! ¿Qué chocos, banda? Pues en este video vamos a ponerle unos accesorios, calcomanía más que nada, a la CFMoto 450SR. Lo que le vamos a instalar son estos, pues sí, estas figuritas que van en la parte frontal. Ya ahorita vamos a mostrar el procedimiento y también los tank pads que son para cubrir las superficies donde pegan nuestras piernas y también donde, pues lógicamente, pega la parte de arriba, ¿no? Para que no se raye el tanque. Se ven muy bonitos, de hecho, en cámara, en cámara se ve mucho mejor. En persona no son tan vivos los colores, pero igual, son muy bonitos. Igual, si quieren, les voy a dejar el enlace en la descripción. No, no es promoción pagada para que ni empiecen ni nada por el estilo. Los compré en AliExpress, así que les voy a dejar el link en la descripción de todo lo que compré. Es esto más una mica que pedí para la moto, para el tablero, para que no se raye. Esto no lo pedí, pero también venía, así que también se lo vamos a poner. Y esto no estoy seguro si se lo pongo, igual vamos a hacer pruebas. Ya para instalar, por ejemplo, estos frontales, lo primero que se debe hacer es que vamos a limpiar un poquito la superficie donde se van a ubicar los stickers para quitar impurezas, para quitar polvo y para limpiarlo bien. Para que no haya problemas al instalar los stickers. Y cuando hagan este procedimiento, si ustedes se lo van a poner a su motocicleta, tengan un poquito de cuidado, ya que el pegamento sí es sumamente pegajoso, vaya. Y si no lo hacen con cuidado, pues le van a estar quita y quita y quita el pegamento. Como aquí en mi caso, ¿no? Afortunadamente pegó excelente, solamente hay que amoldar primero la curva para que todo ensamble bien y no tengamos problemas y tengamos que estar despegando. Aquí ya pueden ver el resultado final, banda. En persona se ven aún mejor. Así que sí, me gustó muchísimo y vamos con la siguiente modificación. Si cerramos los ojos, ni se nota que quedaron un poquito disparejos. Ya aquí repetimos el procedimiento para limpiar la superficie donde van a ir los protectores del tanque y donde reposan nuestras piernas. Ya quedaron instalados todos los stickers. Las garritas se las puse en la salpicadera delantera, porque arriba ya se me hacía que era mucho color rojo. Y estos son los protectores del tanque y de las piernas. Le quedaron excelentes, quizás un poquito chuecos, pero pues ahí está. Recuerda que les había comentado que también había comprado una mica para la pantalla. Pues no se la puse bien y quedó con muchas burbujas, muchas imperfecciones. No limpié bien la zona y le cayó polvito, no sé. Pero quedó muy fea. Igual les voy a dejar una foto por aquí. Sí, como pueden ver quedó demasiado mal. Así que se la voy a dejar por el momento y quizás después ya le compro otra nueva y se la pongo bien. O quizás el protector de pantalla, pero ya eso veremos más adelante. Cabe aclarar que también ya traía las palancas que le habíamos puesto ya con anticipación. Y pues bueno, eso sería todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por haberlo visto y nos vemos en otro video.